Los comerciantes del mercado oriental se declararon hoy en desobediencia civil y anunciaron que no pagarán impuestos, pero sí garantizarán el trabajo de sus colaboradores. Para hablar sobre esta decisión de los comerciantes del oriental, nos acompaña la doctora Irlanda Jerez, odontóloga y comerciante del mercado oriental. Muchas gracias por estar con nosotros, Irlanda. Muchas gracias por invitarme al programa. Cuéntanos por qué tomaron esta decisión de irse a desobediencia civil, de no pagar impuestos. Bueno, exactamente, hoy es un día muy importante para todos los nicaragüenses. Hace 39 años el pueblo de Nicaragua se levantó en un paro nacional para sacar la dictadura de Somoza. Era un día clave, y es un día clave para todos los nicaragüenses en todo el territorio, de tomar una medida similar o igual a esta que fue tomada hace 39 años por nuestros padres, abuelos y toda la sociedad. El mercado oriental tiene exactamente 47 días de estar prácticamente paralizado. Cada día ha venido paralizado, 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 por la venta, la baja venta, los continuos amenazas de saqueos, los incendios que hubieron el 29 de abril donde se quemaron 60 tramos, y diferentes comerciantes, ¿verdad?, autoconvocados, no representando ninguna asociación ni ninguna ideología política, nos unimos para hacer este llamado a todos los comerciantes, no solo del mercado oriental, a todos los comerciantes de Nicaragua, que no fuéramos a desobediencia civil, y exactamente los comerciantes expusieron ahí sus puntos que también estamos en paro, y realmente estamos en paro en el mercado oriental. ¿Qué esperan lograr con esta decisión que hicieron pública hoy? La desobediencia civil es uno de los actos que está tomando el pueblo como una medida de presión, de presión ante el gobierno que hoy está reprimiendo al mismo pueblo. Cuando hablamos de desobediencia civil en el mercado oriental es no pagar alcaldía, no pagar DGI, no pagar con mema, no pagar basura, no pagar ningún impuesto que tenga que ver con exactamente entidades del gobierno. Bueno, definitivamente, primero, como desobediencia, y segundo, porque se está priorizando el salario de los trabajadores. Ahora, hay una demanda, una exigencia de la población, hemos visto a cientos de miles de nicaragüenses marchando durante más de 40 días, casi 50 días, y exigen en la calle la salida del presidente Daniel Ortega del Poder. ¿Ustedes apoyan esa demanda? El mercado oriental hoy dejó su postura firme que está al lado del pueblo, al lado de niños, de estudiantes, de ancianos, estamos al lado de Nicaragua. Estamos unidos en una sola voz, gritando todos que queremos trabajo, sí, pero siempre y cuando existan las condiciones de paz, de libertad, de justicia y democracia. Y evidentemente, estas condiciones se van a lograr una vez que el dictador y la vicepresidenta, ¿verdad?, la señora Rosario Murillo, se vayan del poder. Ahora, ¿qué opinan ustedes de la violenta respuesta que ha dado el gobierno del presidente Ortega a las manifestaciones pacíficas que piden su salida del poder? Evidentemente, el dictador o los dictadores, este par de poderópatas que hoy gobiernan en nuestro país, ellos siempre han estado, hace 39 años, en 1979, tomaron el poder y han continuado durante 39 años en el poder. Durante 16 años, ellos bien lo dijeron, gobernaremos desde abajo, y lo hicieron con azonadas continuas. Las manifestaciones pacíficas que se comenzaron a dar el 18 de abril, de una forma, ¿verdad?, que la han empezado los estudiantes, el pueblo ya venía manifestándose. Hay innumerables grupos que la gente venía manifestándose, pero calladamente. Calladamente, la gente, qué barbaridad, no los queremos que se vayan, exactamente porque sabemos que son un gobierno totalmente dictador y asesino de más de 130 nicaragüenses en este momento. Ahora, este llamado a la desobediencia civil, a no pagar impuestos, ¿está apoyado por todos los comerciantes del mercado oriental o es solo un sector? Hemos convocado a todos los comerciantes del mercado oriental. Todos los comerciantes del mercado oriental, hoy, en la reunión que tuvimos, muchos de ellos hablaron de lo que ha sido para el mercado oriental, ¿verdad?, y lo que hemos venido viviendo como mercado oriental en los últimos 10 años, como hemos sido invadidos incluso por extranjeros que nos han venido a quitar nuestro trabajo, y exigimos también que esta gente se retire del mercado, porque si no los comerciantes vamos a tomar medidas contra ellos. Y es un llamado en una sola voz. No vamos a pagar impuestos a nadie. No vamos a pagar impuestos y también no nos vamos a pagar ni agua ni luz. Es algo que estamos totalmente unidos y todos unidos en una sola voz. ¿Temen represalia a las autoridades frente a este acto de rebelión de parte de los comerciantes? Por supuesto que sí. Si el gobierno dictador, opresor, todo aquel que se le levanta siempre está tomando represalias. Tamasay, Estelí, Matagalpa, todas las ciudades azonadas día y noche. Evidentemente los comerciantes también tienen temor, y yo también tengo temor como nicaragüense, es normal, pero creo que en este momento tenemos que dejar de un lado cualquier temor y cualquier pérdida económica. El mercado oriental, quiero dejarlo claro, tiene 87 años de haber sido fundado, en 1931, por manos 100% nicaragüenses, hombres y mujeres que comenzaron vendiendo verduras y frutas. Y tenemos este año de cumplir 87 años, y miramos la importancia del día de hoy de convocar y decir que el mercado oriental ha estado en paro durante 47 días, y que hoy nos levantamos en una sola voz para decirle al pueblo de Nicaragua que estamos en desobediencia civil y que invitamos a todos los mercados y a todos los comerciantes a que se unen a esa voz. Ahora, ese paro que usted menciona de 47 días, que son los días que ha durado la crisis en Nicaragua, de una rebelión cívica que ha sido atacada con violencia por parte del Estado, ¿cómo ha afectado directamente a los comerciantes? ¿Se está vendiendo en el oriental? ¿En cuánto se redujeron las ventas? Hay sectores en el mercado oriental, como es un mercado de 140 manzanas aproximadamente, ahí hay de todo. La parte de lo que es ropa, calzado, bolso, bisutería, cosmético, está prácticamente paralizada. La parte de verdura y de carne está inclusive igual más baja, pero un poco más, ¿verdad?, que el otro segmento. Cuando decimos 47 días de paro en el mercado oriental, es porque efectivamente así lo siente el comerciante, así lo hemos vivido. De una escala del 1 al 10, las ventas están en 1. De una escala del 1 al 10, las ventas están en 1. Y los comerciantes han sido amenazados diarios con que te vamos a llegar a saquear, han llegado turbas a saquear el mercado oriental. Tenemos un incendio reciente también. Entonces la gente ha tomado medidas de crear trincheras, de crear con piedras canteras para protección de estos saqueos e incendios. Estamos organizados con vigilantes en la noche, estamos triplicando la vigilancia en la noche, cuadra a cuadra. Y le estamos pidiendo a todos los comerciantes, igual que colaboren, la Iglesia, el Calvario y Asunción de María, sonar las campanas en caso de alguna situación de crisis, ¿verdad?, que se presente en el mercado oriental. Personalmente, como comerciante, ¿cómo le ha afectado a usted? Bueno, personalmente, como comerciante, te dije, las ventas del 1 al 10, estamos en 1. Es difícil sostener la economía y nosotros nos convocamos realmente, todos los comerciantes nos unimos en una sola voz y le dijimos al pueblo de Nicaragua hoy que nosotros hemos resistido 47 días, pero no únicamente 47 días. El mercado oriental ha resistido durante 87 años tragedias provocadas por la mano humana y tragedias naturales como el terremoto de 1972 y un sinnúmero de tragedias. Hay más de 100 incendios reportados en el mercado oriental totalmente documentado y el mercado oriental siempre ha salido y se ha salido levantarse, ¿verdad?, de su ceniza. Las personas son extremadamente trabajadoras, son personas que nos sentimos súper orgullosos de pertenecer a este mercado, siendo el mercado más grande de Centroamérica, es el titán comercial de Centroamérica y es el pulmón comercial de Nicaragua donde se abastecen los demás mercados. ¿Cuántos genera antes de esta crisis? ¿Cuánto generaba el mercado oriental en ganancias? Nosotros tenemos un cálculo aproximado de que al día llegan aproximadamente 100 mil personas, son más de 15 mil comerciantes activos, hay más de 10 mil vendedores ambulantes, entonces evidentemente, como te digo, es un pulmón comercial y aunque nos llame la empresa formal, el mercado informal es el mercado más grande que existe en Nicaragua. ¿En millones de Córdoba se sabe, se cuantifica cuánto se genera al día? Puede ser aproximadamente 10, 12, 20 millones de Córdoba antes de esta crisis. ¿Ustedes han tomado o han valorado las consecuencias que va a tener el hecho de que este centro de compras, que es el principal de Nicaragua y como usted dice, posiblemente el más grande de Centroamérica, esté paralizado? Estoy absolutamente segura que somos el más grande de Centroamérica, son más de 140 manzanas, claro que sí, ya los comerciantes lo hemos vivido, nosotros a través de los tranques, que también apoyamos los tranques, los comerciantes no pueden viajar a la capital, no hay acceso al mercado oriental y a ningún otro mercado, entonces el paro ha afectado directamente a los mercados, a los mercados mayoristas como el mercado oriental, entonces no hay ingresos de nadie, de personas, nadie te viene de ningún departamento a comprar, entonces el único que te está consumiendo es la gente de Managua, que te andan comprando al detalle prácticamente, pero venta mayorista no hay en el mercado oriental. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como comerciantes frente a esta exigencia que tiene la población en las calles de cara a la empresa privada? Ellos están pidiendo, de hecho se han ido a plantar día a día frente a la sede del COSEP para exigir un paro nacional, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo he estado en esas convocatorias exigiéndole al COSEP el paro nacional y hoy, este día, el mercado oriental le ha hecho un llamado al COSEP de que los comerciantes han podido estar 47 días en paro y que no solo el mercado, todos los mercados de Nicaragua, todo el pueblo de Nicaragua, estamos paralizados algunos sectores y semi paralizados otros. Al COSEP se le ha invitado a que se sume a la voluntad del pueblo, a la voluntad de sus trabajadores, a la voluntad de todo este país, que en este momento está exigiendo la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo junto con todos sus cómplices por Vía Pacífica. Todavía por Vía Pacífica, pues no sabemos cómo va a resultar todo esto. Esa es la pregunta que quería hacerle a usted como representante del mercado oriental. ¿Cómo debería ser esa salida el presidente Ortega? Es decir, ¿debería haber un adelanto de elecciones? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo me uno a lo que han dicho abogados constitucionalistas, en donde nosotros tenemos que encontrar una solución pacífica a la salida del señor Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo y que no continúen derramando más sangre. Definitivamente estos señores están enraizados o están completamente locos, descontrolados, no han medido las consecuencias de esto, ya no les importa la imagen internacional, porque esto ya no lo pueden ellos calmar ni callar. Entonces van y están continuando día tras día derramando más sangre. Como comerciantes del mercado oriental, como mujer, como nicaragüense, ante todo, hacemos un llamado enérgico a las autoridades que están en esta famosa negociación, en lo personal, y que es el sentir de casi todo Nicaragua, no confiamos en el diálogo a esta altura, puesto que no ha dado ningún resultado. Que se encuentre en otro mecanismo para la salida pacífica de Daniel Ortega y todos sus cómplices, que han apoyado a que esta crisis sea cada día más generalizada del pueblo de Nicaragua. Hoy conocimos de que empresas de zonas francas han anunciado que cerrarán sus puertas. Hay economistas que hablan de que de continuar esta crisis, el año podría cerrar con una cifra brutal de desempleos. Algunos dicen 100 mil personas desempleadas. Economistas han dicho que las pérdidas superan ya los 600 millones de dólares. ¿Cuánto creen ustedes que puede soportar Nicaragua con esta crisis? Nicaragua ha soportado 39 años con esta dictadura. Y llevamos 47 días luchando el pueblo de Nicaragua sin armas, solo con nuestra voz y nuestra bandera. Estoy absolutamente convencida que el pueblo de Nicaragua puede resistir y va a resistir hasta que se cumpla el objetivo final, que es que salga Daniel Ortega y Rosario Murillo. Realmente yo sé, escuché el paro de los trabajadores en una de las zonas francas de Masaya. La gente definitivamente lo único que quiere es que se vayan, que podamos trabajar en paz. Pero para poder trabajar en paz se tienen que crear los mecanismos. Y si ellos continúan en el poder, no se va a crear esto. En 1972, para darte un ejemplo, Nicaragua quedó desbastada. Tuvimos un terremoto que esto quedó totalmente desbaratado. Yo no había nacido. Y Nicaragua se levantó. Y aquí estamos. La recesión del 2009, que fue mundial. Nicaragua igual, se levantó y aquí seguimos. O sea, no hay crisis económica que Nicaragua no la pueda soportar. Nosotros no somos un país primer mundista. Nosotros somos un país tercer mundista y luchador del día a día. Y que vamos a tener arroz y frijoles y no nos interesa asumir las consecuencias que tengamos que asumir. Y si llegamos a cero, lo digo con absoluta certeza, si llegamos a cero nos va a salir barato, pero que salgan estos dictadores. Ahora, ustedes prometieron de que a pesar del paro o esta desobediencia civil a la que han citado y no pagar impuestos, mantendrán sus puestos y también el pago a sus colaboradores. Pero, ¿cómo harán para mantener a esos miles de trabajadores que dependen de sus negocios cuando el mercado está en crisis? El mercado oriental, cada trabajador, ¿verdad? Cada empleador tiene su fondo propio, con los cuales ha garantizado tres quincenas seguidas el salario de sus trabajadores. Al menos en el mercado oriental, eso se ha visto, la gente está unida con sus empleadores porque a pesar de ser un trabajo informal, la gente crea mucha relación entre el empleador y el trabajador. Entonces, igual vamos a sostenerla mientras sea lo humanamente posible y lo vamos a mantener ahí hasta donde podamos. Como digo, Nicaragua ha sobrevivido cualquier crisis y más aún el mercado oriental. En 87 años he vivido de crisis en crisis, terremotos, incendios, saqueos y hemos seguido de pie. Somos el titán comercial de Centroamérica, somos el pulmón comercial de Nicaragua y el mercado oriental también tiene que ser decretado y nombrado un orgullo laboral nacional. Ahí hay miles de trabajadores, miles de personas que lo visitan. Todo Nicaragua se surta prácticamente del mercado oriental. Irlanda, ¿qué están contemplando en relación a los bancos? Es decir, hay centenares de comerciantes en el mercado oriental que tienen relaciones financieras con los bancos, ya sea porque tienen ahorros ahí, pero además porque cuentan con préstamos. ¿Cuál será la relación ahora con los bancos? ¿Ustedes están llamando a no continuar pagando a los bancos? No, nuestro llamado fue exactamente desobediencia civil ante los impuestos de las diferentes instituciones. Con la banca privada se ha venido hablando en las diferentes reuniones, ellos ya tiraron un comunicado que no solo beneficia al mercado oriental, sino a todo Nicaragua en cuanto a que se presente cada persona deudora, de hipoteca, de casa, de vehículo, de líneas de crédito, tarjetas de crédito, en que van a ser flexibles en cuanto al plazo y en cuanto a las cuotas. Es realmente, yo creo que la banca privada se ha unido porque sabe en este momento que hay una recesión económica, que todo mundo no tiene dinero por la misma situación y crisis. Y realmente hemos recibido de buena forma esta noticia que nos ha dado la banca privada, a todos los comerciantes que trabajamos con diferentes bancos. Muchas gracias, Irlanda, por estar con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme y hacerle un llamado a todo el pueblo de Nicaragua, a los comerciantes, a los mercados y a toda la nación a continuar de manera pacífica y a resistir más allá de nuestra fuerza humana, recordándole que después de Dios tenemos que defender nuestra patria y la vamos a defender con nuestra vida si fuese necesario. Pero de aquí se van los dictadores. Este es el mensaje.